Bienvenidos al curso de Biología de la Escuela de Ciencias Sociales Artes Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y Distancia. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles una investigación que se hizo con la vaca Patagonia 1 en Argentina. Tuvieron un objetivo, como podemos ver en la imagen, es producir insulina en la leche de los bovinos manipulando uno de los tres cadenas del ADN para insertar un gen artificial que pueda luego ser reemplazado por el enzima o proteáceas y obtener así con ello la forma humana de la hormona. Hubo unos mecanismos por los cuales se realizó esta labor. ¿Qué hicieron? Como podemos ver en la imagen, el ADN tiene dos cadenas, la A y la B, que se unen por un péptido C. Y es ese péptido que removieron para luego ponerle de una forma una construcción genética artificial que luego pudieran ellos manipular para ponerle enzimas o proteáceas y así obtener la forma humana de la hormona. ¿Qué hicieron ellos? Insertaron esa construcción en levaduras y comprobaron que producía el precursor, modificando especialmente. Y esa fábrica de construcción espacial, tal que se hace que los receptores de insulina bovinos no la reconocieran. Y la acera hicieron inactiva. Una vez pues que se obtuvo este producto a través de la fermentación, lo que hicieron los científicos fue verificar que los animales no respondieran. ¿Qué hicieron ellos ante esto? Fue una tolerancia donde consistió en inyectar cantidades grandes de la insulina en clones de raza Jersey, perfectamente caracterizados. Y se llegó a otras veces unas 50.000 veces más de insulina que la dosis normal en sangre y mucho más de lo que puede llegar a pasar desde la leche al sistema linfático. No hubo ningún efecto. Una vez cumplida pues esta etapa, se pasó a insertar el gen en la célula embrionaria que se empleó para la clonación, como podemos ver la imagen, obtenida de una vaca de raza Jersey. Hicieron una construcción genética que permite que esta gen sea producida en los animales y según Berkovich, lo que ellos querían era que se expresara solamente en la leche y le pusieron un promotor de la expresión de esa proteína en las glándulas mamarias. Una señal de secreción para que la proteína fuera secretada por las células y una señal de terminación. Esa manipulación genética se fusionó luego con un óvulo, como podemos ver en la imagen, al que se le había extraído el núcleo. Por el fenómeno de reprogramación, el resultado comenzó a comportarse como un óvulo fecundado. Hacia los siete días, el embrión fue implantado en un útero acondicionado de tal manera que fuera capaz de sostener la gestación. ¿Qué ventajas y desventajas trae esto? Ventajas es dentro de la investigación del genoma, pues se incrementa. También hay beneficio en la producción y la salud del animal. Hay avances de estudios para las enfermedades de los animales y a enfermedades humanas como el cáncer y esta que estamos investigando de la insulina. Hay gran aporte en la producción de fármacos, también de la donación de órganos y tejidos y incremento del banco genético para evitar la insulina de las especies. Sin embargo, hay unas desventajas. Una de ellas son la expresión de nuevas proteínas donde antes no existían pueden provocar alergias y otras mutaciones. Esta modificación de especies ya existentes pueden también tener riesgo en las especies autóctonas. Y ese lugar donde se pone ese nuevo gen en los genomas puede ser indeterminado en algunos casos, entonces los resultados pueden ser errados. Y se usan animales vivos, por lo tanto hay que consultar la ética y determinar hasta qué punto eso novedoso o importante pueden ser resultados del experimento. Podemos consultar esta referencia donde extraje toda esta información para enriquecer nuestro conocimiento y aprendizaje. Gracias, mi nombre es Sergio Mauricio Calle Pérez, mi código es 98541603, soy estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Abierta de Distancias. Pueden visitar mi canal en YouTube, Sergio Calle Pérez, disfrutar de esta y otras producciones. ¡Gracias!